Creo que a mi Gali me la agarraron ya cansada, o sea, cuando se desplopó fue porque también... Ya se había tardado, Andrea Legarreta da su postura y menciona que apoyará a su amiga, Galilea Montijo, hasta el fin de los tiempos. La también conductora del programa Hoy dio a conocer que ella no creerá absolutamente nada, hasta que no vea un video de Galilea y el hombre con la que la relacionan sentimentalmente. Una vez más la presentadora, conductora y actriz Andrea Legarreta nos da una joya de declaraciones, tal cual lo hizo como en aquella ocasión, con todo el asunto del dólar. Ahora Andrea nos da una lección de periodismo, asegurando que hasta que no se muestre en video, los señalamientos que le hacen a Galilea simplemente se trata de un rumor, el cual asegura no es cierto. Hay etapas que son duras, son tristes, son complicadas y... Como es bien sabido en días recientes, Galilea Montijo sí que ha estado en el ojo del huracán. Esto debido a que la periodista Anabel Hernández reveló en su libro más reciente que La Jalisciense, supuestamente tuvo una relación de más de dos años, con un hombre que tuvo fuertes contratiempos con la justicia mexicana. En un afán por apoyar a su gran amiguísima, Andrea Legarreta fue abordada por los medios de comunicación. A las afueras de Televisa la también actriz aseguró que sea como sea, ella siempre le dará su apoyo a Montijo, ya que la considera como parte de su familia. Que yo la adoro como si fuera mi familia, y bueno pues estamos para apoyar, ¿no? Muy sentida por todo lo que ha salido a la luz, Andrea Legarreta dijo que de plano no se vale que alguien salga a decir supuestas verdades, basándose en testimonios nada más. Para Andrea Legarreta, los testigos, las fuentes cercanas ni pruebas documentales, no prueban absolutamente nada en contra de su amiga. Creo que a mi Gali me la agarraron ya cansada, o sea, cuando se des***mó fue porque... Andrea Legarreta dijo que únicamente hará válida la investigación de la periodista Anabel Hernández, si ella muestra un video de Galilea y ese hombre. A consideración de Legarreta, esa es la única prueba certera, ya que de lo contrario, únicamente se convierte en la palabra de uno contra otro. Sin aquellos ayeres, Galilea Montijo fue nominada en Internet como ganadora del premio Nacional de Economía, por sus comentarios tan acertados en torno al dólar. Ahora, ella está poniendo en tela de duda la investigación de una periodista con años y años de estudios. Anabel Hernández, quien dicho sea de paso, sí ha ganado el Premio Nacional de Periodismo en la Vida Real. Para colmo de males, en ese encuentro con la prensa, Andrea Legarreta dijo que ni siquiera ha leído ni leerá el libro de Anabel. Pero eso sí, ya lo super mega descalificó. Además, lo consideró como una bola gigantesca enorme de cosas que no son ciertas. Al parecer, para Andrea Legarreta, los libros no son prueba de nada si no vienen acompañados de un video que logre documentar, según ella, la realidad. Bajo el gran lema de, si no se grabó, no es cierto, Andrea de igual manera salió a apoyar a otras figuras de la farándula que también aparecen en el libro de Anabel, pero en el caso particular de Galilea Montijo, también se aseguró que Televisa no hará absolutamente nada al respecto, pues definitivamente la presentadora tiene todo su apoyo. Galilea también aseguró que por este tipo de casos, México está como está. Por esta razón, Andrea hizo un llamado a la prensa, para que solamente se publiquen cosas buenas y positivas de los artistas. También mencionó que deberían de poner leyes más fuertes, para todas aquellas personas que no dicen la verdad, las cuales tampoco presentan videos, para demostrar su verdad, como ya te lo estarás imaginando tras estas declaraciones. Muchísimos internautas casi casi se ríen a la cara de Andrea Legarreta. Esto porque además se demuestra que ella, en su sección del matutino hoy, la nota que anota, ella se va en contra de famosos y personajes que no son de su agrado. Ella, por supuesto, no presenta videos, para sustentar sus señalamientos y sus comentarios tan fuertes. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.